Así que bueno, nos vamos a ir un ratito a Punta Lara, porque la verdad que tenemos que ir urgentes, porque si no a las 5 y media ya es de noche acá, eh. Bueno, un abrazo. ¡Ay, bueno! A las 3 dije, ¿a qué hora dije? A las 3 dije, ¿a qué hora dije? A las 3 vamos. Ah, bueno. ¿Vamos por Villariza? Para que el desvío que hacen para los camiones que entran para el lado de la zona franca y todo, que no hagan la bajada esta y se vayan para Ensenada por... Conexión, Ensenada y Berizó. Ajá, ahí está. Lees los carteles y vas a ver qué. Te van diciendo la... Y allá, seguro que ahí hay subida. Acá vamos a Punta Lara ahora. Allá va a ser plata. Bueno, acá estamos en estas imágenes que son tomadas el día 16 de julio en una salida hacia el balneario de Punta Lara. Estoy recordando un poco lo que vivimos cuando volvíamos de ese balneario. Pero ahora, como en el siguiente video, es este domingo... En este control urbano que viene para el domingo 23, ahí ya notamos la diferencia, porque empezaron a secuestrar motos y todo. Entonces hoy, la tarde del 23, fue re tranquila y esto no se vivió más. Agradecemos al control y a todo lo que pudieron hacer para poder tener... no tener accidentes y no tener víctimas en este tipo de cosas, que nosotros prácticamente estábamos en el auto grabando esto y nos quedamos muy, muy consternados. Eso es porque esto debe parar a las motos. El gordo, capaz que pasaba a los pedos, ¿sabes si está el gordo? ¿Sí? Ahí está, no. Eso sí nos pasaron. Las motos. Esperá, espera, espera. Bueno, bueno, estamos llegando ya a la rotonda de Punta Lara. Ahora vamos a proceder, entrar a través del bañero Z y nos vamos a estacionar sobre la costanera, en la parte donde están construyendo, porque podemos entrar con el auto hasta allá. Así que, bueno, esperemos que hayan traído las sillitas y disfrutemos una tarde, que no sé hasta qué hora porque va a refrescar un montón. Hoy, domingo 23 de julio, con nuestros vecinos. Lo bueno que nada que ver al domingo anterior, que había un vientito hermoso para que las velas al viento puedan figurar en el cielo. Y bueno, ahora vamos a estar con los matecitos, sentaditos, disfrutando un ratito de estar acá en este bañario que está progresando día a día. Hermoso lugar a lo que se ha convertido, va a Punta Lara. Bueno, gracias y nos veremos. Acá nos encontramos con las chicas tratando de preparar el matecito. ¡Mira Lunita! Mirá, 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 mirá. Por el árbol. Ay, qué bien que salen, chicas. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, gracias. Mejor el postre de gorro, más muerta de río no puedo estar. Ay, sí. Mirá. Me parece que anda con verduras y qué sé yo, pero muy pocas. Cuidado que viene el perro. Igual es buenísimo. Qué hermoso que es el perro. Parece un oso. Es un oso. Es un oso, mirá. Ay, mirá qué pinta que tiene. ¿Por qué tiene cara de frío? ¿Por qué tiene cara de frío? A ver, qué raza, eh. A ver, dónde está el perro. Hola. ¿Qué raza, eh? Chau, chau. Ay, chau, chau. Lo que pasa es que es más gris, es más gris. Está ahí de cuatro colores. Claro, es más raro este color. Este es el color más raro. Se le dice azul. Claro. Por eso se preguntaba. Claudia, la bichera, siempre encuentra algo para hablar. Lo que me encanta es cómo ella disfruta de sus mejores momentos en este lugar de tranquilidad. Mirá qué hermoso el perro ese, ¿no? Es una belleza. Aparte, está con los dueños, que es imposible de que se escapen ellos, ¿no? Mira, lunita. Y Luna, Luna, no mira, no mira. Mira, toma, Luna. Mirá, mira, Luna, mirá. Gordita, tenelo que voy a estar al baño. No lo sueltes, eh. No, no, no. Ahí salimos con José a buscar a las chicas, que no sabemos en qué lugar están. Así que estamos tratando de ubicarlas. Así después seguimos un poquito hasta la primera rotonda de Punta Lara a ver cómo está eso. Pero me parece que están haciendo un puente en la altura del Jockey Club. Así que tenemos un desvío, un corte o algo porque no vamos a poder pasar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Ay, qué suerte! Pensábamos que lo habíamos perdido. Acá está, muy bien. Bueno, 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 bueno. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.